Lo prometido es deuda, este primero de enero entró en vigor el programa de estímulos que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para la frontera norte, donde uno de los beneficios sería la reducción en el precio de la gasolina. La medida contempla las zonas fronterizas de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California y busca que los energéticos cuesten igual que en California, Arizona, Nuevo México y Texas, en la Unión Americana. El caso del Estado de México y la Ciudad de México, los precios de la gasolina se mantuvieron estables en el segundo día del año. En Ecatepec, la gasolina magna se vendía el miércoles en 19,79 pesos por litro, cuando en noviembre tenía un costo de 19,99 pesos, mientras en la Alcaldía de Gustavo A. Madero este tipo de combustible también se vendía en 19,79 pesos. Los precios de las gasolinas en México bajaron desde noviembre pasado. Un factor para ello es el descenso de las cotizaciones internacionales del petróleo crudo y la revalorización del peso mexicano frente al dólar estadounidense. En Tamaulipas, los habitantes amanecieron con la noticia de la baja en el precio de la gasolina en poco más de un peso, pues de venderse a 14 dólares con 38 centavos el día de ayer, el martes llegó a costar entre 13 dólares y 13 dólares con 30 centavos dependiendo de la franquicia, pues algunas aún no se han ajustado a esta disminución. Mientras que en Tijuana, la medida tampoco surtió efecto, ya que el valor del combustible se mantuvo por arriba de los 20 pesos. Con información de Regeneración, el Heraldo de México y el debate foto, Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments